Piden regidores del Cabildo de Hermosillo y dirigencia estatal a diputados locales crear una comisión especial para investigar el trienio de Javier Gáldana. En este Congreso se cree una comisión para investigar el trienio del exalcalde Javier Gáldana Magaña, específicamente que investiguen lo que nosotros ya hemos denunciado ante la Secretaría de la Asunción Pública y la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. En ese sentido obtuvimos expresamente el apoyo de los diputados y el respaldo de que así será y que empezarán a trabajar al respecto llamando a cuentas al auditor mayor para que haga la investigación correspondiente o que especifique y esclarezca el por qué no lo detectó en su momento al haber hecho la revisión de la cuenta pública del trienio de Javier Gáldana. Porque no soy abogado, pero no he trabajado nunca en la TG, no conozco el proceder de ellos, pero los abogados de Javier Gáldana, la gente que trabajó en la Administración Pública Municipal de Javier Gáldana no se están preocupados con una situación de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque los organismos de auditoría en cualquier momento, te lo voy a poner así en español, si te dan 100 millones de pesos para construir cierta obra de parte de la federación y le faltan un solo 5, tú lo tienes que pagar o te vas a la quimio de nada. Y aquí no pasó, es decir, cada peso que entró en el gobierno por un paracruz federal se hizo en la obra. Eso ustedes lo ven, ustedes ven las obras. Y eso lo tenemos también en auditorías federales que se hicieron de manera exhaustiva, es real, no es rollo. Se hicieron de manera exhaustiva. Claro que uno ve observaciones y no hay administración peroneta. Pero esas observaciones no son de carácter financiero, son de carácter de que metro cuadrado uno por aquí, que metro cuadrado unidad, que también uno de esta calidad, posiblemente hubo observaciones. Y las observaciones de carácter técnico fueron solventadas al 100%. Plena campaña y más de dos años que salió Javier Gáldana. Hay situaciones que no hicieron, no son argumentos, pero son temas que prescriben. Son temas que prescriben. Porque el grupo de ese tipo de dinero es parte de una estrategia de ellos y la comprendo. ¿Cuál es la comprendo? Al más ese tono con el que me va a dividir. Porque las siguientes campañas son temas de temor, si tienen miedo, si están seleccionando una vía que hay en la administración, o por lo menos el tema de hacerlo público para generar cierto temor ahí a la gente que sigue a Javier Gáldana. No hay nada de qué preocuparse. Sí se le dará seguimiento a la demanda, pero no hay nada que le tienen que dar. Pero aquí es una situación de temor, de miedo. Les ha informado Gregorio Ramírez Valdez